Gran liquidación gran, no se pierda el ofertón del siglo aquí en el confín del mundo. Si usted es extranjero y quiere invertir en Chile, le ofrecemos simplemente lo mejor que tenemos, nuestros recursos naturales y muy particularmente nuestro querido y preciado cobre. Vamos, atrévase, hemos preparado para usted un atractivo paquete de medidas para hacer mucho más atractiva su inversión. Nuestra oferta no tiene competidores, porque estas medidas no podrá encontrarlas en ningún otro país del mundo. Es simplemente para no creer, si usted accede a nuestra invitación, le garantizamos la explotación del mineral a perpetuidad. Para ello, hemos modificado el concepto de concesión minera, transformándola en concesión plena. Es decir, usted es dueño absoluto del mineral hasta su agotamiento. Pero eso no es todo, escuche bien. Entendiendo que el proceso de producción de cobre necesita abundante agua, hemos decidido que haga uso gratuito de este vital elemento, el cual puede encontrar fácilmente en pozos cordilleranos subterráneos aledaños a los yacimientos. Le recuerdo que el uso de agua de mar es solo optativo. Y hay más, sí, mucho más. Usted también puede acceder a otras suculentas ventajas que solo ofrece nuestra legislación, en donde destaca nuestra joyita tributaria, la depreciación acelerada de todos sus bienes. Así mismo, usted no debe sentirse obligado a dar valor agregado al producto. Y si quiere fundir y refinar en industrias propias en su país de origen u otro lugar elegido por usted mismo, no hay problema. Hemos decidido ayudarlo con el flete de su transporte y con los costos de fundición, entre otros gastos asociados, rebajándolos de impuestos. Por otra parte, prometemos no controlar los precios de transferencia entre empresas relacionadas. Eso es un asunto privado. En materia de empleo, nuestros gentiles inversores pueden externalizar y subcontratar ilimitadamente toda la mano de obra necesaria para el proceso. Si así lo estima, usted puede desvincular a todo trabajador que ose mencionar la palabra sindicato. Solo basta invocar el artículo 161 de nuestro Código del Trabajo. Si esto no logra el efecto esperado por usted, no se preocupe, porque si estos inconscientes trabajadores se van a huelga, usted puede reemplazarlos desde el primer día en que tomen esta mala decisión. ¿Usted cree que esta es una gran oferta? Aún hay más. Nuestras operadoras están atentas a su llamado. Si usted llama ahora mismo a toda esta gran oferta, le incluiremos un mínimo impuesto del 4%. Sí, escucho bien, 4%. En otros países, a este impuesto se le denomina royalty y son mucho más elevados. Pero no se preocupe, el nuestro es de fachada solamente. Llame ahora, llame ya. Nuestros operadores están esperando. No pierda este gran ofertón del siglo. Y no perdón ni ispirar este gran oferta. No pierde este tomado del siglo.